Cuando pensamos en un auto de Fórmula 1, lo primero que se nos ocurre es la aceleración y la gran velocidad, pero doblar y frenar es tan importante. Son dos aspectos fundamentales en la habilidad de parar un auto, los frenos y el agarre de las gomas. Los autos de Fórmula 1 usan freno de carbón y gomas lisas. Jaguar fue el primero en ganar una carrera con freno disco. No estaban hechos de carbón en los años 50. El tipo C era uno de los mejores autos, muy rápidos. Fue el primero en usar los discos a freno. Y digo que fui el piloto en 1952, creo que fue en Rains. Ayudé a mejorarlos con Dunlop. ¡Qué auto! ¡Qué buen auto! Frenos de carbón se usan porque son más livianos y aguantan más las altas temperaturas. No empezaron a trabajar hasta que llegan a los 300 grados centígrados y su temperatura ideal es de 800 grados centígrados. Los frenos de carbón se dieron a conocer en los años 70 y recién aparecieron los Fórmula 1 en los años 80. Los primeros frenos de carbón no duraban mucho, se gastaban rápidamente, pero los frenos de hoy tienen gran poder de frenaje. Las gomas con ranuras se hicieron mandatores en la Fórmula 1 en 1998 para hacer los autos más lentos y, por supuesto, más seguros. Es más, estas gomas con ranuras ya existieron en la Fórmula 1, pero se usaban para pistas mojadas solamente. De cualquier forma, desde 1971 hasta el 97 las gomas de Fórmula 1 eran lisas. Estaban compuestas por una goma suave y pegajosa, pero duraban muy poco. Especialmente las res calentadas por el asfalto que hacen que se agarren más. Cuanto más ranura en las gomas, menos agarre. La idea es, si un piloto tiene menos agarre, las distancias de frenaje y curvas disminuyen. Compuesta con más de 100 ingredientes, las gomas son de carbón, petróleo y sulfuro. Son duras o blandas, de acuerdo a las características del circuito donde las estructuras evolucionan a través de la temporada. La estructura es de nylon y poliéster, el esqueleto de la goma. Es adecuado para la aerodinámica y más una tonelada de fuerza a 250 km por hora. Una fuerte presión longitudinal hasta 4 grados, todo bajo frenaje y aceleración. Presión lateral de 5 G, las curvas e impactos violentos en los cordones. Algunos pilotos discuten que las nuevas reglas no tienen sentido y que se hace más peligrosa la Fórmula 1. Uno de los pilotos es Jacques Villeneuve, quien se quejó y argumentó sobre este tema con el presidente de la FIA, Max Mosley. No me impresionó. Es mucho menos preciso, menos demandante. Es más fácil levantar velocidad. Será más difícil hacer una diferencia. Los autos se van a resbalar más, se deslizan más. Así que no se verá tanta acción en la pista. Será más difícil seguir a alguien de cerca. Es lo que se nota en las pruebas. Me puedo equivocar. Espero equivocarme. Porque si estoy acertado, esto no va a ser divertido. Son varios los cambios de regla para mejorar la Fórmula 1 y desacelerar los autos para la seguridad de los pilotos. En el 2007, los equipos utilizaron fuego de gomas duras y blandas durante carreras, sumando intriga para ver quién recibía la bandera cuadro primero. Muchas marcas han sido parte de la Fórmula 1, pero en el 2007 había una sola. Algunos equipos tuvieron que cambiar y empezar de nuevo. Definitivamente, el trabajo típico era en el motor V8, después las gomas. Ahora, adaptar el auto a las nuevas gomas. Después de mucho tiempo, con una marca y luego cambiar a otra. Hay que trabajar mucho para poder ponerse al día. Este deporte se ha especializado tanto que los equipos tienen distintas medidas de frenos y sistemas de enfriamiento para distintas pistas. Como se prepara el auto para utilizar las gomas antes de cada carrera es fundamental. Depende del clima y la pista. Hockenheim es un circuito típico de aceleración y frenaje. Con esos dos puntos es importante tener buena tracción. También está el dominio, pero la goma para el frenaje es tracción y eso es indispensable. El circuito de Estambul en Turquía, una de las tres pistas contrarreloj del mundo, fue diseñado por Germán Tilke para hacer trabajar más a los pilotos y equipos. El director técnico de Ferrari, Ross Brown, sabe que el balance ideal de las gomas es primordial. La superficie suave es para gomas blandas, tiene varias curvas lentas, para ir a una larga de 180 grados hacia la izquierda. Y esto destruye la goma delantera derecha. Así que necesitas un compuesto duro para esa curva, pero se necesita un compuesto blando para el resto de las curvas. Es un arreglo interesante, y saber si se compromete con un grip para las curvas lentas o viceversa, una curva rápida, y arreglar para las demás curvas. Es el desafío que todos tenemos en Turquía. Se mide la temperatura de la superficie de la goma, indica a los ingenieros cómo se va desgastando y obtener los mejores resultados durante una carrera. Y obteniendo el mejor resultado de cada goma es la diferencia entre ganar y perder.